Y vamos con Don't Knock Twice, que significa, pues no llames dos veces, periculado, dirigida por un señor que se llama Cara Dog, o sea, el señor cara perro, vamos a llamarlo así, James, la protagonista Katizakov, que bueno, más bien aquí es secundaria, porque bueno, Katizakov sobre todo es conocida por ser la Starbuck femenina de la nueva de Galáctica, y también hizo la tercera esta de Riddick, salía ella como una de las mercenarias que había por allí y tal, todo esto pivota en torno a la hija, que es Lucy Boynton, que es una actriz de esta ingresa porque está empezando ahora, en fin, otra historia, y aquí pues lo que te viene a contar es que está la niña con un negro allí, que es su coleguilla, y que por lo visto la reta, mira, es que en esta casa vivía Zutanita la malvada, que dicen que se llevaba a los niños, no sé qué, y cuenta la leyenda que si toca dos veces, pues el monstruo que ella guarda, pues ya viene a por ti, ¿no? Oye, esto lo hemos escuchado en 700 películas de miedo, ¿no? Yo creo que sí, este argumento está dematrillado. Es muy original, ¿verdad? Sí, sí, súper original. Pero es que para colmo tiene la segunda derivada, que es la madre de la niña, que había sido artista, bueno, sigue siendo artista, pero es drogainómana en su época, la entregó al orfanato, eso tampoco lo hemos escuchado nunca, ¿no? Artista del pollo, ¿no? Efectivamente. Basta que hace la escultura y eso, pero también pues se esculpía las fosas nasales, en fin, las cosas estas. Qué bonito, qué bonito, la verdad. Y bien, pues nada, esto es lo de siempre, toca la puerta dos veces, mira que se ha dicho, no toque dos veces, pues va la niña y toca. Pero si lo pone en el título, ¿para qué lo hace? Es que no, son ganas de tocar las narices. Pues claro, después cuando le toquen a ella, pues que se jodan. Ahí está, viene el demonio de turno y hala, ¿ahora qué hacemos? Con la tontería. Claro, y ahora le dice, ya no me persigues, ¿para qué has tocado dos veces, gilipollas? Pero creo que el demonio es racista, porque el primero que mata es al negro, ¿sabes que tú quieres ver esto aquí? No, no es racista, es bien. Y eso está ya muy visto, el tema de que la madre a niña no se llevan, que el monstruo cada vez va siendo más evidente, yo creo que eso está súper visto. Bueno, yo creo que la película que tiene bueno son los efectos especiales, que son, digamos, correctos, ¿no? No son muy malos del todo. Lo peor, lo que tú has dicho, lo de mamá, niña, mamá, mi mami. Y, ¡ay, mi niña, que se va a comer bicho! Y así todas las putas películas, señores, no toques la puerta dos veces y no me toques los cojones con tu puta madre toda la película, coño, que no me importa. Que si te come el monstruo, te jodes, no haber tocado la puerta. Y lo único, así, un poquillo más destacable, pues a lo mejor el giro final, que te queda un poco con los genitales colgando, diciendo, no, de toda esta mierda por eso, bueno. Y además, el típico giro final, que no va para bueno, que eso también lo hemos visto en unas cuantas pedidos de terror. Sí, y cuando ya termina todo, que ya parece que ya está terminado, pues te aparece allí la criaturita diciendo, que no estoy muerto, que van a hacer una segunda parte. Sí. Afortunadamente no se ha dado el caso, con lo cual, pues mira. Sí, bueno, pero ellos lo intentan, ¿no? Hombre, si le han hecho una segunda parte, alada de los dientes, pues ya a partir de ahí... Madre mía, madre mía, alada de los dientes. Elada de los dientes, por Dios, ¿eh? Es tu theory. No, macho, de verdad. Eso sí que no me lo creo yo, ¿eh? Ya, a ver, es que hay gente, vato. De verdad es que le han hecho una segunda parte a eso. Sí, José, y está el trailer oficial y todo, en fin, esas cosas. Madre mía, entonces ahora la madre y la hija, pues siguen teniendo la misma edad, pero a lo más a uno le pintan el pelillo de blanco, ¿no? Según dicen, se basa en el niño, que sobrevive, en teoría, en la primera película, pues... ¿El niño que es de padre negro y madre pelirroja? Efectivamente, ese mismo. Efectivamente, ese niño es una anomalía... ¿Cómo se llama? Del ADN o algo, ¿no? Cuántica, debe ser, de verdad. Es súper chaval, ¿eh? Sí, vamos, yo creo que el pelo rojo es... Que te da poderes feéricos o algo así, porque si no, no se explica. Poderes bastardos, ¿no? Totalmente. Yo creo que el niño era del butanero, ¿sabes? Y el negro, el pobre, tenía unos cuernos que no ven. El pobre hombre se tuvo que limar los adornitos porque no podía salir por las puertas y todo. Además que recuerdo la película y recuerdo algunos... Algunos diálogos y digo, Dios mío, Dios mío, ¿cómo puede ser una película tan mala? Bueno, y volviendo a la que estamos hablando, la de no me toque los genitales dos veces, tócamelo uno. Bueno, pues nada, que una película toca huevos, total, me vale la pena. Bueno, no es recomendable.